Esta madre cabeza de familia del barrio Acapulco, en oriente de la ciudad, resultó damnificada por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas. Sí, mientras empezó la tempestad, pues obviamente estábamos ya acostados, yo soy madre soltera, dormía con mis cuatro hijos, y cuando empezó la tempestad, pues ya los relámpagos y eso nos despertaron, y ahí fue donde fue más fuerte, pues gracias a Dios ya estábamos al menos levantados cuando las tejas empezaron a caer por pedazos a los colchones, a las camas, y algo sí me afectó. Los colchones, las tejas, me levantó prácticamente la mitad del techo, o la tercera parte del techo, y siempre hubieron daños referentes al agua, dañó el televisor, mojó mucho los colchones, la ropa, el chifonier, todo absolutamente. La mujer sufrió un golpe en su humanidad por un objeto que cayó del techo. Pues estábamos en el cuarto de atrás, viendo lo de la tempestad, y cuando de un momento a otro se empezó a levantar el techo, pues cuando intenté salir, las tejas ya se estaban cayendo, entonces sí me cayó. A pedazos. A pedazos, exactamente, y sí me cayó como media teja, así acá en la columna, por resguardar a mi hija de tres años, entonces sí me cayó la teja en la espalda y me hizo. No sé, como la solidaridad por lo de las tejas, pues más que todo es eso, porque al menos mientras uno tiene un techo, pues ya el resto uno soluciona, pero más que todo el techo, las tejas y eso, eso sí es súper importante, pues por lo que le digo, como soy madre soltera, entonces es un poquito complicado, estoy un poquito desempleada, entonces solamente cosas así, como lo útil, los colchones mojados, no sé, sábanas, pero igual esas cosas se pueden secar y eso. La madre de cinco menores espera ahora la solidaridad de los buenos corazones para reconstruir su vivienda.